Hola de nuevo mis cracks, la selección mexicana venció 3-0 a la selección panameña en la semifinal del torneo. Edson Álvarez a los 40, Julián Álvarez a los 43 y Orbelín Pineda a los 67 fueron los anotadores del encuentro para la victoria del Tri, en un partido donde Guillermo Ochoa pasó pocas complicaciones a lo largo de los 90 minutos. Todos los defensores, no es Cummins, es la forma como Panamá está parada, es fácil, nos la robó El Salvador, nos robó la espalda, pelotazo, no estamos atentos, nos la robó, pero ustedes, ustedes dijeron que era Cummins, yo le dije no es Cummins, lo venía diciendo, es el sistema, Panamá no puede estar jugando así, y qué pasó, no fueron las mismas jugadas, lo que me dio alto. No fueron, dígame si no, dígame a mí, dígamelo hoy, si no fueron las mismas jugadas, fue la misma jugada, pero por lo menos, Cummins estaba en la foto, en el video, por lo menos, tratando de arrancarle la pierna a Santi, hay que cambiar esa forma de tratar, da bien que es un ofensivo, festival, pero damos mucha ventaja en el retroceso, un pelotazo. Y el juego aéreo a Panamá siempre le pasa factura. Así que, yo le digo a la gente que, México justo ganador, hay gente que quiere decir que si no era outside, no, no, son errores. No, un error. Errores. Un error. Error, error, así que yo. Porzay, pero te veo muy relajado, Porzay, y yo me siento mal. No, lo que pasa es que, ¿qué pasa, Jiri? Espérate, 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 espérate. ¿Yo qué hago? ¿Cómo duermo tranquila? No, 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 Jiri, 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 tranquila, tranquila. La cosa hay que decirla como son, pueblo panameño. Porzay. Señora, nosotros no tenemos que ir a tómbola, a sorteo, gordito del Zodiaco. Nosotros estamos en Copa América. ¿Qué? Yo estoy en Copa América. Cuando se hizo el sorteo de Copa América, mi nombre salió allí. Ok. No me vinieron ni que ganador de llave tal. Claro. La llamaba a un amigo. Claro. Claro. Mira, mira que para que sepa. Si tú lo quieres, llámalo. Llámalo, Jiri. Mira, este es simple, Jiri. Amigo, me quedé trece. Hoy México nos dijo otra vez que no estamos en el Olimpo de CONCACAF. No, no. Que para llegar al Olimpo de CONCACAF, que para mí era lo que estábamos jugando, estar en el Olimpo de CONCACAF. Evidentemente. Más nada, estamos jugando. Evidentemente. Por eso yo siempre decía, el problema no es México, tenemos que ganar títulos. Exacto. Es, no, no estamos. Tédeme que trece, siempre enviamos el mensaje. Pero atención. México está en el camino a lo que nosotros queremos. Agarre, agarre. Pero tranquilo, muchachos. Panamá todavía sigue por encima de la J38, selecciones con CONCACAF. Yo solamente quería llegar al Olimpo. Al Olimpo, allá donde está Estados Unidos, donde está México. Y por ahí se coló Canadá. Canadá se coló. Canadá se coló. Yo quería estar allá en el Olimpo. Pero hoy el partido me dice, no Forsyth. No. No están, no están. No. No. Forsyth, sacando los tres goles de México, ¿cómo tuviste el juego táctico de Panamá? ¿Panamá hizo bien su jugada? ¿Hasta qué punto? El punto que nos la metimos, Giri. Giri, ¿qué tú haces con un hombre que no la mete, Giri? No, 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 se escuchó raro. No, 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 estamos hablando de fútbol. Un jugador que no mete los goles. No mete los goles. No las metemos. Pero si tú me decís, no, que México te dominó, te abasalló. No, México hizo lo que hace en un equipo grande. Forsyth. ¿Me las dejas ahí? ¡Quítala junto! Forsyth. Les encanta la sangre. Mira cuánta gente hay aquí. Mil quinientos. ¿Dónde está? Mil quinientos. Mil quinientos. Mil quinientos. Pero lo que te voy a decir. Ven a dar un mes que nada más. Panameño. No te te va dando el barco. No, no hay que bajárselo. Señores, yo creo que el aire tiene que entender. No estamos peleando repechaje. No estamos viendo si clasificamos. No, estamos en el prime. En el grupo privilegiado. Yo te pregunto algo. Yo voy a ser muy franco. Dímelo. Disculpen si oíero susceptibilidad. Dime, dime. Pero a mí me están hablando que era más importante un clásico centroamericano. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se está jugando en el clásico sudamericano? ¿Qué se está jugando? Dice eso. Sí, sí. Don Cupo. Nuestra selección, hay que decirlo. Ha hecho un gran trabajo. Tanto aspira. Es como que tú estás en sábado gigante con Don Francisco. Cuando iban a regalar. Cuando hacían esos premios. Y que bueno. Un auto. Te ganaste. Nuevo de paquete. Te ganaste un carro. Bien, el carro es tuyo. Pero Don Francisco te decía. Ahora te puede ganar 5 mil dólares también. Y tú ponías el huevo el carro. No, 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 no. Ya lo tenía. El carro tú en el tuyo. Tú estabas jugando por los 5 mil dólares. Eso es el partido de hoy. Nos ganamos los 5 mil, pero tenemos el carro. Ya tenemos el carro. La Copa ahora, la Copa ahora. Ahora yo quiero que sean sinceros. Usted es salvadoreño. Usted es hombre de Belice. Usted es de Guatemala. Usted es hondureño. Usted es costarricense. Aquí estoy yendo por fuera. Costa Rica. O Nicaragua. Usted es Nicaragua. Hábleme con el corazón. Usted no quisiera estar sentado aquí en mi posición. Con 3 goles a 0, pero con un boleto de Copa América. Hable conmigo. Hable conmigo. ¿Quisiera o no quisiera eso? Claro que sí lo quisiera. Entonces, para mí. Los Haití. Sí. Aquí mandan saludos desde México. Panamá lo logrará al tiempo. Los dominicanos. Los cubanos. Los cubanos. Sí, sí. Quisiera que están aquí. Quisiera. Hay 38 países. En el cierre del partido, Cecilio Waterman había marcado el descuento para Panamá con un cabezazo a los 90, pero todo fue invalidado por el VAR. Con este resultado, México chocará ante Estados Unidos el domingo 24 de marzo en el AT&T Stadium desde las 19 horas, centro de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!